¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, estamos aquí de nuevo con ustedes para presentar nuestro programa Reflexiones para Despertar. Reflexiones para Despertar Esperamos que su contenido sea del agrado de todos ustedes. En este primer módulo de hoy vamos a presentar a ustedes en el tópico histórico, ya no digamos sobre Jaina, sino sobre lo que es la zona norte, a lo que llamamos el distrito municipal del carril y la pared, lo que llamamos la zona norte del municipio de Jaina. Comencemos diciendo que para el año 1780, de acuerdo con el censo de don Antonio de Osorio, en lo que hoy es la pared como distrito municipal, estaba ubicada la hacienda denominada Sabana Botana. Entre las principales familias que se fueron estableciendo, que se fueron formando ahí, en ese sector de la pared, lo que hoy es el carril, en ese inicio del siglo XX, las familias, las familias que habitaban, que comenzaron habitando y poblando ese sector, por ejemplo, en Sabaneta, en Sabaneta estaban los abelinos, ese apellido abelinos, comenzó ocupando el espacio de lo que hoy es el sector de Sabaneta. En el sector de Montelargo, ahí en la zona norte del municipio de Jaina, comenzaron los basilios como apellido. Romaldo Campuzano, otro apellido importante de esas zonas norte, existió también Francisquito Arredondo, el apellido Arredondo estaba establecido ahí en Montelargo. Y Ginio Soriano y Pío Campuzano, son apellidos, los sorianos y los campuzanos, son apellidos oriundos de ahí, de esa zona de Montelargo. En el Calvario, que es otro sector, ese espacio ahí de la pared y el carril, en el Calvario estaban Bartasara y Fermín Mota. Ahí en el Calvario, fundamentalmente, ese apellido Mota, hoy por hoy, es una expresión de ese espacio de vida. En la pared, entonces, estaban los Benites, los Benites, en el sector realmente de la pared. Podemos decir que la primera escuela de la zona norte funcionó en el carril Profesor José A. Cabrera, un puertorriqueño que se quedó aquí en aquellos años cuando los puertos ricos tenían esa relación de tránsito con nosotros. Ese profesor José A. Cabrera fue el primero que dio clase ahí, en esa parte de la zona norte. La primera pulpería, en la zona norte, perteneció al señor Emilio Valera y fue allá, en la parte céntrica de lo que hoy es el carril. El primer alcalde de la zona norte fue el señor Barbino Jaques, también en el carril, porque el carril era, digamos, la esencia de la zona. Ahí era que habitaban la mayor cantidad de personas. El primer profesor de la pared, o ya perteneciendo a la pared, fue el señor León Suero. En la zona norte se celebraba en el pasado, y creo que todavía lo celebran, el día de San Isidro el Labrador, los días 15 de mayo. La celebración, digamos ya por tradición, ahí en la zona norte, se celebra el 15 de mayo la fiesta de San Isidro el Labrador. La zona norte ha evolucionado significativamente. Hoy por hoy ya tenemos un par de síndicos, alcaldes o directores municipales, con algunos logros importantes en la zona norte. Hemos, digamos, evolucionado significativamente. La zona norte cuenta con escuelas, con liceos, con colegios, con espacios interesantes, que van permitiendo poco a poco que este espacio del municipio, estos dos distritos, la pared y la zona norte de Quitasueño, se vayan desarrollando. A través de la ley 21701 se declara el carril distrito municipal, y a través de la ley 0815 se declara al distrito municipal de Quitasueño, que ha sido la más reciente. En este segundo módulo de nuestro programa de hoy, vamos a tratar en el módulo de la cápsula de vida, cómo aprender a vivir, algo que tiene que ver con las diferentes situaciones que se le presentan a las personas en su cotidianidad. La mayoría de las personas se ven mejor desde lejos. Desde lejos observamos a alguien y decimos, mire qué bien se ve esa persona. Cuando nos acercamos a ella, esta persona podemos notar que están desinfladas, que tienen un problema. Si ejerce presión sobre ella, si intercambia con ella, verás o nos damos cuenta inmediatamente que le falta motivación, le falta, digamos, como decimos, le falta aire. Esa falta de motivación, esa falta de aire que podemos descubrir en una persona con la que interactuamos, en ocasiones se produce por los golpes que nos da la vida. Entonces, con esa persona llegamos a descubrir situaciones difíciles en la medida en que vamos interactuando con ella. Existen lo que se llaman los golpes existenciales que las personas reciben en su proceso de vida. Por ejemplo, aquellas situaciones que se nos presentan que nos sacan el aire, como decimos. Ejemplo de ello es, perdí mi trabajo. Cuando una persona, digamos, tiene 10, 15, 20 años en una empresa y de repente, por una circunstancia de la empresa, pierde el trabajo, como decimos, lo botan del trabajo, se lleva gran sorpresa. Entonces, eso nosotros podemos llamarle como si fuera un golpe existencial. La persona se siente que, ¿por qué me pasa esto a mí? Tenemos también situaciones familiares que se presenta toda la familia, en todas las familias. Hay momentos que se presentan situaciones difíciles, como por ejemplo, entre una pareja puede llegar un momento en que deciden divorciarse. Entonces, ese momento de divorciarse, de romper un matrimonio, es una situación difícil. Tenemos también el caso de la relación padres e hijos, cuando se llevan bien los padres con los hijos. Entonces, eso genera una situación difícil. Cuando tenemos una situación económica, hemos caído, digamos, la familia que venía resolviendo la problemática económica y por una situación de que una de las dos parejas perdió el trabajo. Entonces, tenemos una situación difícil, crítica, desde el punto de vista económico. Eso trae situación difícil al desembolimiento normal de esa familia. Al final, entonces, tenemos a personas que uno la ve, digamos, que no hay problema, pero en el fondo sí tienen problema. Tenemos entonces, al final, la maleta llena de problemas. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Qué hacemos cuando tenemos la maleta llena de problemas? ¿Cómo salimos del pantano? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos esa situación difícil en la familia, en la relación con nuestros semejantes, antes y con nosotros mismos? Situación difícil. ¿Qué debemos hacer? Esa es la gran pregunta. Bueno, lo correcto es que, si conocemos el problema, descomponer la situación que tenemos, ver cuáles son las cosas positivas que tiene la situación, porque siempre no hay algo tan malo que no tenga algo bueno. Entonces, todos los problemas que se te presentan en la vida tienen algo bueno, por lo menos el aprendizaje que debemos tener de él. Y tenemos entonces la parte que hay que resolver. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sacar de abajo, descomponer ese problema, esa situación que se nos presenta, y ver cómo podemos resolverla. ¿Y cómo la resolvemos? Bueno, como decimos, parándonos de la silla, asumiendo una actitud positiva, enfrentándonos con el problema, no evadiendo la situación. De manera que, estas situaciones que se nos presentan, lo correcto es que tengamos la suficiente capacidad para enfrentar esos problemas que se nos presentan a diario, enfrentando la situación, no evadiendo, no dándole de lado, asumiendo una actitud positiva. Así, salimos del pantano y enfrentamos la situación difícil, la que podemos enfrentarnos en cada ocasión. La Clínica de la Salud es una institución fundada en 1992 con los principales fines de dar salud a una población enferma, con uso preventivo de ella, especialmente cuidando a lo más necesitado. nunca ha estado que no sea llena, porque los criterios de aquí son claros, precisos y concisos. Una medicina de alta calidad al alcance de los bolsillos más de poseído. La salud es tu mejor capital. Cuídala. Recordemos siempre en esta parte final del programa, siempre tratamos de recordar a ustedes que debemos educar a nuestros hijos y vamos a hacer hincapié siempre en esto, en esta parte final del programa, porque es uno de los objetivos de este programa y es que eduquemos en valores a nuestros hijos que tengan un criterio claro de lo que es la familia y cuál es su rol en esta sociedad. Eduquemos en valores, repito, a nuestros hijos para tenerlos mañana siendo personas de bien. Mis amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que el contenido del mismo haya resultado del agrado de todos ustedes. ¡Gracias!